Son alumnos de tercer curso del grado en Gastronomía de la UCAM. Ponen en práctica todo lo aprendido en la asignatura de servicio y atención al cliente. En clase pues hacen actividades gráficas, mantelado, costelería, café, corte de jamón... Pero claro, falta ponerlo todo junto, ¿no? Y qué mejor manera, hacen prácticas lógicamente, pero necesitan un servicio real, con clientela real, con todos los condicionantes de un servicio real. Para que puedan sentirse lo más próximos al entorno laboral. En este caso, la Plaza de las Pérgolas del Campus de los Jerónimos se ha convertido en un peculiar restaurante con cuatro mesas y cuatro comensales cada una. 16 comensales, donde hemos hecho un menú completo y hemos integrado a los proveedores. Salfi ha puesto el café, Casa Rojo ha puesto el vino, Macro ha puesto la comida. Hemos intentado hacer un guiño, salazones garre, ha puesto lógicamente el aperitivo, los salazones. Y bueno, entonces es una manera de integrar un poco todo, integrar empresa, docencia, un poco todo, ¿no? Una formación completa que va más allá de dar servicio o estar en cocina. Sino que están formados para ser gerentes, ¿no? Para ser un poco los que dirijan este tipo de negocio. Y bueno, pues tienen por delante de sí un reto muy importante, ya no solo el que está marcado por esta situación que vivimos, sino el reto continuo de la innovación, ¿no? Es un sector muy competitivo, pero que esa competitividad le hace, le marca la necesidad de personas que tengan iniciativa, que tengan conocimiento, que tengan toda esta base universitaria, que después los empleadores ya no se están valorando. Es decir, que son alumnos que están empleados al 100%, todos nuestros egresados, han conseguido un puesto de trabajo, un puesto de trabajo estable y están contentos. Sensaciones del alumnado del grado en Gastronomía de la UCAM, que ha podido además participar en el concurso organizado por la Academia Bocustor. Se trata de un certamen internacional de gran prestigio, en el que el plato principal es el AVE. En el caso de los estudiantes de la Universidad Católica, han tenido que elaborar un capón con la peculiaridad de que el plato debía tener un formato take away.